¿Qué hubo amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Que bien, lo que no lo están, por muchos ánimos. Pues bueno amigos, este, investigué para ver por qué no se escucha el audio. Y por sí, estoy usando una cámara que casi no me gusta usar, pero lo sigo usando, no sé por qué. Y bueno amigos, un saludo a mi amor, a mi vida Lupita, también a ustedes, y especialmente a los suscriptores. Y pues bueno, ojalá que sí me están escuchando amigos. Pues bueno, antes de subir esto, creo que lo voy a ver, si se escucha lo voy a subir, y ustedes me dicen si se escucha. Bueno amigos, pues bueno amigos, yo creo que ya es todo, solamente quería decirles, comentarles, estoy probando otra vez esta cámara. Este, ya vi unas cositas, y pues a ver si ya lo reglé. Y pues bueno amigos, vamos a ver, ¿vale? Nos vemos en la próxima, en este canal, de Tecnología, ¿sale amigos? Y si, va a haber muchas cosas más, que voy a hablar, pero, ocupo, yo creo como dos o tres días, pero a ver, vamos a ver amigos, ¿sale? Pues va a que ver, a ver que onda con esto, y nos vemos en la próxima.